Muchas veces, mientras estamos en rodaje, el ayudante de dirección dirá limpiamos cuadro, por favor. Esto lo que significa es que todas las personas que hayan delante de cámara, porque estén trabajando, porque simplemente estén ahí hablando o porque estén colocando cosas que después se van a ver en set, se tengan que mover e irse fuera de cuadro. Es decir, que solamente se vaya a ver en el encuadre las cosas que se van a ver cuando esté todo rodado, dejando fuera a técnicos, etc. Entonces, cuando nos pidan limpiar cuadro o despejar cuadro, tendremos que intentar salir lo más rápido posible de delante de la cámara. Y esto se puede pedir por muchas razones. Una de ellas es, por ejemplo, que a lo mejor está afinando la luz la directora de fotografía y quiere ver cómo queda sin que haya gente delante, que lo pueda ver todo perfecto. Y así hacer los ajustes que crea necesarios. Y ahora yo voy a limpiar cuadro para que puedas ver el siguiente vídeo.